Dime de que color es la sangre que corre por tus venas Porque hace tiempo vengo sospechando que debe ser negra Pero dime de que color es la sangre que corre por tus venas Porque hace tiempo vengo sospechando que debe ser negra No hay otra forma como explicar que me causes tantas penas Que sin compasión me hieras rompiendo cada ilusión que nace en mi ser Porque te empeñas en lastimar a quien vive para amarte Aquí no es nada ni nadie, sin tu calor, sin tus besos, sin tu querer Dime de que color es la sangre que corre por tus venas Porque hace tiempo vengo sospechando que debe ser negra Tú sabes que eres para mí más que el aire que respiro Y me niegas un poco de ti, mal te portas conmigo Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra Amar es un martirio, una esclavitud y más cuando se ama a alguien como tú Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra Sin ti soy un ser a la izquierda y no te apiane de mi sangre negra Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra ¿Cuál es la felicidad que te da mis lágrimas, mis penas, mi amarga tristeza? Esencia Latina Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra Egoísta, dame un poquito de felicidad, no me amarques la vida Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra La estupidez, la estupidez es, voy a morir amando a quien no se lo merece Hace tiempo que algo me dice que tu alma no es buena Y que como si fuera poco tienes la sangre negra Dime de que color es la sangre que corre por tus penas Porque hace tiempo vengo sospechando que debes ser negra Música 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 Gracias por ver el video.